Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Dramatical Murder Y bueno, la última vez nos habíamos quedado en que habíamos jugado una preview de un juego de RPG Maker De los esos de... Apenas lo sé De Beats Sí, voy muy lento, de hecho, la verdad No sé por qué Eso es porque no dejo de hablar Sí, debo dejar de estar hablando Acá está mi hermana comiendo una quesadilla Con favor Y leche ¿Qué vas a escupir otra vez? A ver, ¿de quién es la culpa? No es de culpa, el puto payaso salió de la nada ¿Y aquí hay payasos? No, creo que no Entonces estoy a salvo En fin, entonces pues vamos a continuar Que sinceramente, ¿para que me hago estúpida? No recuerdo nada Ah, sí, que teníamos jaquecas también O sea, si no me acuerdo Lo hace Cuando hablen, tú callas Ni yo ni siquiera hablo No, no No, no No, no Spooky no me asuste Hebsy A ver si Hagasan sonríe y camino No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Vamos a tratarlo mejor Toco mi frente ligeramente Me esfuerzo a mi mismo Y dejé escapar un pequeño suspiro No hay que escapar Tome conmigo mi bolso Y la cerré con Ren en él Y dejé la tienda con el paquito de papeles erstmal Mira pues va a tras darle la buena Ah, perdón, me hace Grade No hay que llevarlo Eeeeh ¿V soberanías que has departure los tieưởng de este camino? Si, si te voy a entrar en la calle, ¿eré? No, no, ¡sí! ¿Es posible que, el micrófono se mueva el micrófono? Sí, le voy a pepar el platón. Ah, sí, mejor de ahí. ¿Mirá caminar a través de la calle? ...A o... ...Yaki? Mientras tenía navegando al red. ¿Qué? 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 En esta calle, silenciosa, entre edificios... Un... ¡TAC ART! Oh, vale. Familiar está dibujado aquí y allá en las paredes. ¿TAC ART? ¿Dónde? ¿Dónde? Vea el distrito de las cosas porno, pero... ¿Qué quiere decir eso de tiendra? No es mi culpa, ¡aquí están! Míralas, aquí están. Vea, ah. Ya la vi. Al lado de los... De las frutas y vegetales. La dieta francesa. ¡Ahhh! ¡Ese, TAC ART! Benny Shigure. Del equipo de Koyaku... ¿Qué? Koyaku... Con razón tenía una... Una espada, el tipo es de las pandillas. ¿Con quién te juntas ahora? ¡Yakuzas! ¡Pandilleros! ¿Qué sigue? ¡Mafiosos! ¡Yakuzas! No sé si se supone o malo. El tamaño del equipo de Koyaku no es demasiado grande. Rara vez... No hay muchos que sepan que Koyaku participa en RIP. Ah, por razón siguen visitándolo. Es popular entre las mujeres. Y bastante irritante para muchos hombres. Lucha varias veces. Me parece desbueno. Pero nunca ha perdido. Por un momento, ¿qué quería decir? Pero siempre pierde. Es un perdedor. Antes de que... Incluso fuera consciente. Muchos fans hombres lo seguían debido a sus... Consecutivas victorias. Y un equipo se deformó de ese modo. Y este Koyaku y yo nomás estaban haciendo cosas. Estos ya padecían. Aún así... ¿Por qué él toma cuidado de ellos sin ser cruel? Creo que su carácter también debe... De... Interesarles. Joder, estas palabras. Si confías en él, realmente no puedes quejarte. Muchos miembros del equipo se reúnen debido a... ¿Se reúnen? Se reúnen, ¿no? Debido a que adoran al líder y vienen para... Padecerse a su líder de algún modo. Joder. Estas palabras. No es tan difícil. Yo sí. Tengo dislexia. Quizás. Quizás por... No, sí, sabía. Quizás por eso. Aquí en el territorio de Benichigure hay muchos hombres vistiendo ropas japonesas sin un... Hakama. No sé que sea un puto Hakama. Yo no te puedo decir que son Hakamas. Supongo que ahí cuando hay una notita de Hakama significa... Como el... Suicidio de Japón. No acuerdo como se llama. Ah, la... ¿La Katanita? Sí. Si los miras podrían... Padecerte malvados, pero son realmente buenos chicos. No los mojes. No. No. ¿Qué demás traes? La leche. Primero yo con el jugo y ahora te con la leche. ¿Qué chingados está pasando en esta casa? Ayudan a las ancianas con equipaje pasado o midan por desapariciones de niños pequeños. ¡Ay, qué bonito! No. Ustedes en la medalla, esos también. Ya ves, no, tienes que alimentarlos después de las doce. Qué chingados estos órganos. Son agradables, pero si los alimenta a su esposa a las 12, son sedes ruindicules. Eso es porque la popularidad de Benichigure es bastante alta en el viejo distrito. Eso también es gracias a Koyaku, tal vez. Ahí veo... oh, perdón. ¿Quién habló? ¿Quién? Intercambio saludos con un miembro que conozco. Algunos miembros hablan felizmente con un oficial de policía. La policía del viejo distrito no es muy honesta con mucha gente, pero dependiendo del dinero o su humor pueden mezclarse con los isleños. Algunos hipsters los utilizan para obtener información o pasar por alto algunas cosas. ¿Me asustó? ¿Qué? Está aquí abajo de ti. ¡Ay, mi pebe polluelo! Es un conejo en un pollo. ¡Calla! Es mi bebe polluelo. ¡Ay, Dios! Bueno, lo que les convenga. Al continuar caminando por la calle, oí una voz tremendamente alta y animada a venir enfrente de mí. ¡Joder, tengo miedo! Enfrente mío. Un grupo de tres con un hombre y dos mujeres caminaban hacia mí. La mujer permanecía al lado del hombre, presionando y empujando mientras caminaba. No, no me vayan a meter problemas, por favor. Solo soy un pequeño civil que quiere la vida. No, no. 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 Pero también me gusta ese lugar. No, no. ¿Qué? Sí, las perras. Sí, son perras. Ya las vi en el segundo capítulo. ¿Ah, sí? ¿Cómo hace que tú...? Está celoso. ¿Celoso? ¡Está celoso! Lo sabía. Me está engañando. ¿Qué? Lo siento. Por supuesto. El tiempo caminando con un sándwich entre las dos mujeres. Como un sándwich, joder. Entre las dos mujeres es Coyaco. Soy la carne de un empaderado de grietas. En fin. No quería meterme en esa situación, pero Coyaco nos va a ver y nos va a joder. Date media vuelta y ¡corre! Vete despacio y mézclate inteligente. Quería evitarlos, pero seguían llevando... Llegando más cerca y no podía evitarlo. ¡Oh! ¡Auba Soneka! Y todavía no me veí. ¡No! Yo no soy Auba, soy Pepito. ¡Juanito! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡García! Muy bien. Oh, no sé. El rostro de Coyaco se tornó en una... ¡Elegre! ¡Joder! ¡Sonrisa! ¡Alegre, mi amigo! ¡Alegre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, cierto! ¡Dice! ¡Elegre! ¡Con... ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien que te pases la tilde! ¡Que te comas el espacio! ¡Que confundas una letra con otra! ¡Que sí está cerca, por lo menos! Pero la Eila están algo separadas. Están a una tecla de distancia prácticamente. Mmm... En fin. ¡Alba! ¿Vale? ¡Un pajarito! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué cosita más bonita! ¡Ay! ¡Pajarito! ¿Qué te haces, señor? Volando cerca de Coyaco, está su... ¡Demonios! No he buscado cómo se dice esa palabra bien. ¿Tú sabes cómo se dice esa palabra? Su... ¿Alimate? ¿Altimate? ¿O alimate? ¿O alimate? Más bien es... Es una letra... Es una palabra en inglés, ¿no? Es un alt-mate. Alt-mate puede ser... Voy a decirlo, Alt-mate. ¿A qué no me estás mojando el pelo? Vení. La cara de Ren se alegró desde el bolso. ¡Oh! ¡Son amigos! ¡Oh! ¡Compadre, ven! ¡Compadre, ven! ¡Oh, sí! ¡Oh! Aquí... ¿Aléjate de él, perra? Sí, aléjate de él, perra. La mujer se dirige hacia mí con ojos... ¡JUICIOSOS! ¿Cómo son los juegos...? Ah, así como entrenados de... Mmm, mmm, mmm... ¡PERRA! Pero la perra es otra. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! Lo siento. Amigos de la infancia, demonios... Sí. ¿Por qué siempre? Amigos de la infancia, demonios... Me mandó la perra. Ay, qué bonito cabello tiene. Sí, tiene bonito cabello, es tan sexy. Sí. ¡Oh, sí! ¿Esta chica, perra? No, esta chica, perra. ¡Claro que chico! Bueno, entonces... Siento que el amigo de la infancia del increíble Kouyaku no sea lo que esperaba. Pero si Aoba está lindo. Pégase que... Es que es Uke, y lo sabe. Dicho así es Uke. Incluso aunque nos llamamos amigos... De la infancia. De la infancia. De la infancia, no es realmente como si siempre hubiéramos estado juntos cuando éramos pequeños. Originalmente Kouyaku era del... Continente. Continente. Y llegó a esta isla de Consuma desde el continente. Sepa la bola. No sé, ¿no? Estuvo en esta isla cerca de unos tres, cuatro años... O cuatro años, ¿no? Y entonces volvió a su continente de nuevo con su madre. ¿Qué? ¿Que nadie podía escapar? ¿Son prisioneros? Algo así. ¿En serio? ¿Me acuerdas de la historia? No sé, la primera vez que lo viste en inglés y yo no sé inglés. Así que solo me lo sentí. Ah, sí. Durante ese tiempo fue como una especie de vacaciones. Y hace tres años Kouyaku, que solo... Lo siento. Repentinamente y solo. Muy bien la madre. Soy... Soy... No. Me sorprendió cuando... ¡Odio cuando se vuelve así el maldito texto! Volvió. Porque se había vuelto bastante fuerte, pero las caras y gestos que hacía cuando se reía y la manera en que hablaba... Ha cambiado para... No ha cambiado para nada. ¿Dónde está eso? Aquí debería haber... ¡Ah! Aquí está cambiado para nada. Entonces... ¡Ah! Tú puedes... Luego comenzamos a salir juntos por aquí otra vez. Y normalmente veíamos... Veníamos a visitar mi casa para comer la cocina casera de la abuela. O sea, esa abuela asesina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo jaquecas, querido. No... Actuí calmado, pero en el fondo estaba realmente sorprendido. Definitivamente seguía teniendo un pequeño dolor de cabeza. ¿Realmente parezco como que estoy enfermo? ¿Esto ya está? Sí. Sí. Es diferente de alguien. ¿Te dijo un puto vago? De hecho. Cuando dije eso sarcásticamente, las mujeres estando a ambos lados fraccionaban antes que Kaoyaku pudiera. ¿Qué haces? Ah... De hecho... ¿No estás jugando? ¿No estás jugando? ¿Ustedes? ¡Cállense! Sí, sí. Ahora solo estoy enviando a los trabajos de trabajo. ¡Aaah! ¡Pero! 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 Cada momento cuando dice cosas como estas... No... No habrá nadie más que haya caído completamente en el límite. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nadie más que haya caído completamente en el límite? Aquí hay un error completamente. Suézen Kuan es un hombre, ¿no? Ah, o sea, se ofrecieron ellas. Perras ofrecidas. ¡No tengo razón! Ahí dice eso. ¡Ah! ¡Esto lo he visto en One Piece! Algo así. Te Sanji y su amor por las mujeres. Ah, sí, es cierto. Era mi herida, ¿no? Koyaku pone sus brazos alrededor de los hombros de las mujeres. ¡Ah! ¡Mis oídos! Y eso que está bajo. ¡Ah, bueno! ¡No! Konseki ya lo dijo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sigo haciendo aquí? Ya sé. Entonces... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No! ¿Qué quieres? Bueno, yo estaba completamente asqueado. Y a la vez, listo, puedo irme. Una mujer me llamó. Aquí. ¡Ahora! ¡Espera! 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 Los dedos largos de la mujer sacuden ligeramente un poco de polvo en mi chiqueta. ¡No me toques, mierda! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Espera! Me gusta la mujer de Kino-Kiko. ¿Ahora? La mujer que estaba feliz sobre el halago que recibió de Koyaku, de repente me miró como si... se hubiera dado cuenta de algo. ¡Ah, no! Si ves bien, la piel es larga, ¿no? ¡Ahora! ¡No me he dado cuenta de algo! No me digas... Yo creo que es bastante visible cuando alguien tiene el cabello largo, ¿no? Si, si. ¡Y más si es azul! ¡CORRE! ¡Corre! ¡Koyaku también tiene el pelo largo! ¡Y no le dicen nada! Mientras se reía ligeramente, una de las mujeres estiró su mano. ¡Oh, shit! ¡Quítale por encima! ¡Oh! Creo que Eda no... No hacerle daño, ¿verdad? Es para ganar los puntos con Koyaku, ¿verdad? Creo. Dudar, creo que nada más. Eda no hacerle daño. Eso sí. Creo. Dudar. Pada. Mi reacción fue demasiado tarde para evitarla. No. ¡No me toques! Ella llega a hacerlo justo antes que pudiera reflexionar, y saca su mano. ¡No! Me está en el lado de mi, pero... ¿Puedes usar el color de otro hombre? ¿Puedes usar el color de la mujer? No. 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 Ni porque… No. 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 You are ready. Significate. ¡Uy, sí! ¡Salve! ¡En la misma puta partida que estaba! ¿Y no tenías que...? ¡Ah, no! ¡Es un Quick Lock! ¡Los Quick Locks no cuentan! Vale, vale, vale. ¡En serio! ¡Ve toda mi...! Sí, mira, aquí está Quick Save Page. Y estos son datos. Y esto es toda tu vida pasar junto a tus ojos. ¡Sí, esto es toda tu vida pasar junto a tus ojos! ¡Vengo el puto, puto! ¡Sí! Esta es la parte difícil, averiguar cómo sacar los puntos. ¡Mick es fácil! ¡Ah, sí! Estos no me acuerdo bien cómo edad, y Clear menos. Yo... Bueno, ya, en el discurso del juego... ¿Cuántos puntos tengo que tener? ¿Cinco? Creo. Tengo como seis oportunidades, ¿no? No recuerdo. ¿A qué te miento? Creo que solo eran tres. No, tiene que ser como cuatro o cinco. No me acuerdo. Me desaparegué de Koyaku mientras agitaba mi mano y empecé a caminar de nuevo. El destino del encargo estaba cerca cuando fui a la izquierda de la carretera y continué adelante. Mientras me volví a una esquina... ¿Me volví? Sí, me volví. Me volví. Veo a un... Sí, me volví. Veo a un hombre... En cuchillas... ¡Cuclillas! En cuchillas. ¿Cuchillas? ¿Tú te llamas? ¿Es aquí la H? Cuclillas, perdón. Por el borde de la carretera. Ajá. Murburaba algo, pero no entendí bien el con... El contenido. Estos días puedes ver a la gente haciendo esto a menudo. ¿Volviéndose loca? Ajá. Sentían... Sentándose en el... Al suelo y mirando al cielo. Parloteando con ellos mismos. Ap... Apoyados. Apoyados. Ah, no, pues sí. Apoyados sobre la pared, o sea. Ok, ¿y de dónde puedes mover la A? A la O. ¿Cómo puedes confundir eso? A la O, la... Bueno, más bien, sí, sí podrías. Si escribes tan rápido y inmenso como yo, sí podrías. Ajá. Yo lo hago todo el tiempo. No te detienes. La gente como está siempre... La gente como está siempre... Exis. 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 Como está siempre existe. La gente como esta, vale. Siempre existe, pero... Se siente como si hubiera aparecido más últimamente. ¿Ven la importancia de los tildes? ¿Y de las comas y todo? Dios mío. Estoy en buena gramática. Bueno, siempre uno te apartes de ello. De hecho, eso de la gramática me lo pone siempre un profesor de... Bueno, no, no. En este es mi profesor de sistemas operativos que pone una frase de... Matar... Matar no, perdonar. ¿Dónde va la coma? ¿Lo matas o lo perdones? La importancia de la coma. Oh, por Dios. Bueno, siempre y cuando te apartes de ellos. Pase rápidamente del hombre murmurando y también ataca. Muerde mi pierde y me convierte en zombie. No, no, no. Esto no es otro juego. Ah, cierto. En el callejón de este vecindario la carretera era más pequeña de lo que solía ser. Si un rayo de sol venía a través... Así que estaba bastante húmedo. ¿Venía a través? Ni... Ah, ni un rayo de sol. Joder. Oye, por qué esto... ¡Deja mi maldito huarache! Maldita sea. Tu ranchero. Si, a veces me sale lo ranchero interior. También tenía varios restaurantes. Oh... Olía fragancias y el humo... ...me... ...me... ...lojera. Alrededor, constantemente. Un poco, ha caido en riesgo. ¿Qué haces con el dato? ¡Ah! ¡El pastel! ¡Sí es cierto! Se me olvidó que me comí todo el pastel ¿Te comiste todo el pastel? ¡Me obligó a comerme todo el pastel, la perra! Si recuerdo correctamente, fue en aquel tiempo cuando estaba en un encargo al correo Esa tarta con una enorme cantidad de crema batida ¡Oh, demonios! Está bien que le pongan crema, pero ¿demasiada? No Hay muchos que les gusta así, es necesario Pero ¿demasiada? No, no está bien, es necesario Sentí algo extraño, mi padre Era casi como si alguien estuviera observándome Pero no veo a nadie particularmente sospechoso Ha debido de ser mi imaginación Nooo, no veo ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Todo se reflejaba ante mis ojos Padre de moverme Y desvíe mi paso con gran velocidad después de eso Creo que ya sé qué es Muy confundido Un extraño dolor de cabeza me sobresaltó Maldita vida ¡Oh, todos estos colores! Mis pensamientos se convirtieron en borrosos Como un agua ¿Como un agua? Ay, hijos Yo supongo que como agua Como agua turbia Y mis manos y mis pies entumecieron Hijo, estas faltas fotografías Después de sentir una extraña sensación Que atormentaba mi cuerpo entero Una vista se abrió ante mis ojos Oh, no, se me... Oh ¿Qué es lo que está aquí? Ah, qué guay se ve esto ¿Qué es? Esto es... Es casi como si hubiera sido atrapado dentro de un juego Oh, no me digas El fragmento suelo emitía una luz Y continuaba para siempre ¿Lime? ¿Ese lámio? Como continuaba mirando a mi alrededor El espacio ante mi brillo De un pálido azul De un pálido azul Es de estas palabras tomadas La imagen de una persona comenzó a formarse Primero por sus pies La vista de la persona que se formaba fue ante mí Casi hace que me caiga ¿Ren? ¿Cómo sabe? ¿Qué? Lo siento Ahora sí le queda la voz ¿Qué es eso? ¿Qué? De hecho, habíamos dicho la palabra de la palabra de la palabra. De hecho. Pero la actualidad del planeta está en este caso. La palabra de la palabra de la palabra. ¡Vamos a la palabra! ¡Vamos a la palabra! ¿Qué rayos? ¿Pero qué rayos se está pasando aquí? Madre bros y conejos asesinos y... Remy empujó lejos y rodamos por el suelo mientras un viejo... Un viento feroz atravesa... ¡Otra vez a mi cabeza! ¡Un viejo! ¡Ya me bajé! ¡Ya me voy a girar el viejito! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita mía! ¡¿Ah?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡Aoba! ¡¿Qué tal va a venir?! ¡No le digas! ¿Qué fue eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Seguí la línea de vista de Rene y lo que vi me dejó en shock. ¡Qué miedo! ¡Una cabeza de conejo! Más bien, padece perro con mis perros. ¡No es un conejo! ¡No es un perro! ¡Una persona ozón de una cabeza de conejo delante! ¡Una persona ozón de una cabeza de conejo delante! ¡No es un conejo! ¡Maldita mía! ¡Ya está! ¡No es un conejo! ¡Es un conejo! ¡No es 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 un conejo! Así que vamos a tener un juego divertido, o sea, en inglés, así que la tengo que traducir. ¡Aoba! ¡Vamos! ¿Qué guay sería? ¡Vamos! ¡¿Cómo harías?! ¡Es Bonnie! Mira, ese Spooky, Spooky va a emerger. ¡Aaah! ¡Este ha emergido! ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Qué guay! ¡Conejos asesinos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡No me preocupes con Rhyme! ¡No te preocupes con Rhyme! ¿Está bien? ¿Había dicho que antes participaba en Rhyme o no? No lo recuerdo. No, no me acuerdo tampoco ya. Ah, mira, ya sé su apellido. Más bien, creo que antes ya me lo había dicho. ¿Será Rhyme o Rhyme o Rhyme? ¿Pero qué? No, ¿qué haces? Ya hice otra respuesta. Eden sale ahí. No, me acaban de pegar con hijos. ¡No, me acaban de pegar con hijos! ¡Uff! ¡Speron! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cállate! ¡Cállate, pequeño conejito! ¡Ya lo hablé! Cuando miré arriba, un conejo se asomó hacia mí desde un bloque cercano. ¡Chichet! ¡Raja! Crap. ¡Jajaja! Ken saltó delante de mí cuando perdí la oportunidad de escapar. ¡Uff! ¡No me he! La cabeza... Hijo... La serie de recetas está reconociendo. ¿Hstill nadie es nido? ¿Qué pasa en el anestesio? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé, no sé. 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 ¡Ay que monada! ¿Es un peligro? ¿Es un peligro? ¡Hakaito, Shio! ¡Bueno amigos! ¿Qué creen? Aquí lo voy a dejar Por si acaso lo voy a guardar aquí ¿Qué es Pukina? Un conejito ¡Dos conejitos! Esto se puso interesante Y bueno amigas, hasta aquí el capítulo de Dramatical Murder Espero que les haya gustado Si les gustó pues denle like y suscríbanse Y si quieren pueden dejar su opinión en la caja de comentarios ¡Más lento! Nadie te va a reportar Como sabes, no me ha reportado en uno No se me quita hasta mayo ¡Oh, mi cumpleaños! Se me quita el 15 de mayo, creo Se ahorra En fin Entonces pues, muchas gracias por visitar el vídeo ¡Oh my godshot! Tengo que hacer el mío, eh De ti Mi vídeo ¡Ah, sí, sí! El titubelea ¡Ay, en serio! Esto se está pareciendo muy interesante ¿Qué demonios está pasando aquí? En fin Entonces pues, muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos veremos para la próxima